Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectoral de la Diáspora dio a conocer que los exiliados están pasando por una situación difícil. Es sumamente dura el tema del desempleo, el tema de hambre, miramos madres con niños con criaturas casi recién nacidas allá pasando dificultades económicas, albergues los cuales de una u otra manera pues se están aprovechando de la situación y le cobran sumas exorbitantes que son irreales, sin embargo pues la fuerza nuestra de nuestros hermanos nicaragüenses siempre es ejemplar de una u otra forma, buscan aunque sea pues recoger basura para poderse insertar en algo social y algo de trabajo y poder ellos también devengar un salario. Es lamentable cada vez que se ve a San José Costa Rica pues ver la dureza con que están siendo tratados nuestros hermanos, hemos también tratado nosotros de sostener reuniones con diferentes entidades costarricenses de derechos humanos con vistas que puedan ellos integrarse también a trabajos sociales. por mientras se les garantiza un retorno seguro a Nicaragua. ¿No hay condiciones para que regresen? Consideramos que no hay condiciones para que regresen, peor aún en el campo estamos también viendo un número de asesinatos selectivos que no sabemos de qué lado están sucediendo, pero sin embargo pues vienen, retornan y son asesinados, creo que es una actitud irresponsable llamar a que retornen en estas condiciones, mientras tanto no exista una seriedad en el cumplimiento de las medidas por parte del gobierno. Asimismo agrega que los más de 160 presos políticos deben ser liberados. Estamos pidiendo la libertad de todos los hermanos presos políticos, eso tiene que cumplirse por parte de este gobierno, si queremos o estamos hablando de procesos electorales futuros, todos nuestros hermanos también tienen que participar en este proceso electoral, tiene que de una u otra manera garantizarse las libertades plenas de este país, la libertad plena de nuestros hermanos en el exilio también para poder tener un retorno seguro a Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.